Hola amigos, hoy os traigo un ritual que me habéis pedido mucho, sobre todo en redes sociales, en TikTok y en Instagram, en los comentarios, que de hecho por aquí os dejo mi único Instagram y mi único TikTok. Si no estáis suscritos, por favor suscribiros a TikTok y a Instagram y por supuesto al canal de YouTube, que son mis únicas redes sociales, no tengo Facebook, ¿vale? Y en TikTok y en Instagram pongo contenido exclusivo cada semana que no pongo en el canal. Bueno, os decía que me habéis pedido muchísimo este ritual, un ritual para que os paguen un dinero que os deben. Sé que es desesperante cuando verdad le prestamos dinero a alguien o alguien nos debe dinero y no nos lo da y se lo pedimos y no nos lo da y se lo pedimos y no nos lo da. Bueno, este ritual es súper efectivo, de verdad súper efectivo, muy facilito de hacer y con cosas que todos tenemos en casa. Antes de empezar, también deciros que podéis llamar a mi línea del tarot, aquí tenéis los números, están 24 horas al día para atenderos. Ellos os van a decir si os van a devolver ese dinero que os deben, si este ritual va a funcionaros o no, que seguramente que si lo hacéis tal y como yo os voy a explicar, la respuesta será sí, os funcionará seguro. Y tercero, os podrán dar algún tip o algún ritual específico para vuestra situación para hacer que ese dinero os sea devuelto lo antes posible. Así que no dudéis en llamar, ya sabéis, 24 horas al día podéis llamar de cualquier país del mundo. Tenéis tres números, un número español, un número mexicano y un número de Estados Unidos, pero si estáis por ejemplo en Argentina o en Honduras o en Chile o en Francia podéis llamar a cualquiera de los tres números, ¿de acuerdo? La llamada pasará igual. Bueno, vamos a empezar sin más demora. De vez en cuando ya sabéis voy a poner el cartelito, uy perdón que se me escapa de mis redes sociales para que no me roben los vídeos porque es un horror. ¿Y qué vamos a necesitar? Muy fácil, un papelito de color blanco, ya sabéis, sin rayas, sin líneas, sin cuadrados, sin dibujos, sin nada. Un bolígrafo rotulador o lapicero de color azul. Un vaso de vidrio, ¿de acuerdo? Sin tampoco dibujos ni relieves ni nada, con un poquito de agua. El agua puede ser agua del grifo o agua mineral, lo que tengáis en casa. Y por último un poquito de miel, ¿de acuerdo? Como siempre, para todos los rituales intentar encontrar una miel lo más pura posible, miel de flores o miel de abejas, pero lo más pura posible. Si podéis ir a un herbolario, a una tienda de naturaleza, bueno de naturaleza, es que no sé cómo se dice, en una tienda de estas que venden productos ecológicos, productos naturales, mejor, os compréis un botecito chiquitito y lo dejáis para hacer los rituales. Y si no, bueno, pues la que encontréis en el supermercado, pero que tenga lo menos de aditivos posible. Bueno, vamos a empezar. Es muy facilito este ritual, lleva dos oraciones que os diré poquito a poco para que podáis escribirlas en un papel y hacerlas. Lo primero que vamos a hacer es, durante todo el ritual, vamos a visualizar desde ya como esa persona que nos debe el dinero ya nos lo devuelve, ¿de acuerdo? Cómo nos lo está devolviendo, cómo nos llama, cómo nos escribe para decirnos, pues mira, tengo tu dinero preparado, ¿qué hago? Te hago una transferencia o voy a tu casa y te lo doy o, ¿entendéis, verdad? Bueno, echamos el agua en el vaso más o menos así a la mitad. Ya os he dicho, agua mineral o agua del grifo, lo que queráis. Y cogemos el papel. El papel, como siempre, lo vamos a cortar. Yo lo voy a cortar porque este es muy grande. Le recortamos los bordes de imprenta, que son los bordes, con nuestras manos. ¿Por qué hacemos esto? Pues por dos motivos. El primero es para pasarle nuestra energía al papel. Desde ya, quitándole, haciendo esto, estamos tocando el papel. O sea, así no hace falta luego tocarlo ni nada porque ya le estamos pasando nuestra energía. Y segundo, le estamos abriendo y dejando que la energía de lo que vamos a escribir aquí dentro se expanda y llegue allí donde queremos que llegue, a esa persona o esas personas a las que queremos que lleguen. En el papel que vamos a escribir, vamos a escribir primero el nombre y apellidos de la persona que nos debe dinero, ¿de acuerdo? Si por ejemplo es una familia, ponéis el nombre de la familia. Si es una empresa, por ejemplo, a veces pues habéis trabajado en un sitio, os habéis ido, os deben un dinero, ponéis el nombre de la empresa. Si es una empresa, pero es una persona quien tiene que dar el paso de devolverlo, ponéis el nombre de la empresa y el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Cuantos más datos pongáis, mejor. Entonces, yo ya sabéis, voy a poner Luis Pérez Pérez, que a veces le enamoro y a veces me debe dinero. Es un nombre inventado totalmente, ¿de acuerdo? Y debajo vais a poner la cantidad de dinero que os deben. Si es una cantidad exacta o la conocéis, la ponéis exacta. Si no la sabéis, por ejemplo, en el caso de que sea pues por un despido de una empresa, os tienen que dar un dinero, pero no sabéis exactamente cuánto dinero es. Si no sabéis cuánto dinero es, ponéis el dinero que se me debe, ¿vale? Y si lo sabéis, lo ponéis. Por ejemplo, yo voy a poner, es un ejemplo, mil euros y ponéis la moneda. Pues si son pesos, ponéis pesos. Si son dólares americanos, ponéis USD, lo que sea. Entonces, el nombre de la persona o de la empresa con los apellidos, los datos que tengáis de la persona y la cantidad de dinero con la moneda que os deben, ¿de acuerdo? Es muy importante. Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, dejamos el papelito de lado y cogemos el vaso. Le vamos a echar miel, ¿de acuerdo? Entonces, le vamos a echar, nada, equivalente a una cucharadita de miel. Entonces, un poquito de miel, así. Equivalente, como os digo, a una cucharadita. Y ahora vais a decir. Miel, simbolismo de trabajo, atracción del dinero. Al caer en este agua, yo te exhorto a que me ayudes a atraer mi dinero. Que la dulzura de tus componentes llegue a... Y aquí decís el nombre de la persona o de la empresa que os debe dinero, ¿vale? Para que de inmediato me pague mi dinero. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que habéis dicho eso, vais a coger el papel y lo vais a doblar tres veces. Siempre hacia vosotros, porque lo que queremos es atraer el dinero. Entonces, una, dos, le dais la vuelta y tres. Que quede así como pequeñito. Y tres, así. Y lo vamos a meter en el vaso. Y al meter en el vaso, así que se vaya poco a poco, ¿veis? Llenando con el agua la miel y va a ir hundiéndose poco a poco. Imponéis las manos y decís. Fulanito de tal. Decís el nombre de la persona que os debe dinero o de la empresa o de la familia o de quien os deba dinero. A partir de este momento no tendrás nada en tu pensamiento ni en tu cabeza. Que no sea pagarme el dinero que me debes. Porque yo domino tu cuerpo. Porque yo domino tu alma. Recuerda, debes pagar mi dinero. Debes pagar mi dinero. Debes pagar mi dinero. Tres veces. ¿De acuerdo? Y vamos a dejar que esto poco a poco se consuma. Una vez que hemos hecho la oración, vamos a quedarnos con los ojos cerrados y vamos a visualizar cómo nos pagan ese dinero. Lo que os he dicho antes. Voy poniendo de vez en cuando para que no me roben el vídeo. Lo que os he dicho antes. Vais a visualizar cómo esa persona o esa empresa os llama, os escribe un correo electrónico, un whatsapp, un sms o una llamada para deciros. Oye, tengo tu dinero preparado. ¿Cuándo quedamos para pagártelo? ¿O cómo te lo envío? ¿O cómo te hago una transferencia? Y vosotros vais a sentir en este momento esa alegría de que os pagan el dinero. Y vais a visualizar todo. Ahora lo vais a visualizar todo lo que vais a hacer con ese dinero que os devuelven. Por ejemplo, pues si lo necesitáis para comprar es un ejemplo. Una bicicleta a vuestro hijo. Bueno, pues vais a visualizaros en la tienda con vuestro hijo comprándole la bicicleta. La alegría que vais a sentir en ese momento, cuando se la compréis, la vais a sentir ahora. La alegría de vuestro hijo. Os vais a visualizar yendo al banco o yendo a vuestro casero pagando la deuda que vosotros debéis porque os han devuelto ese dinero. Ese sentimiento de paz, de haberlo devuelto, de uff, qué bien me encuentro, es lo que vais a sentir ahora. ¿De acuerdo? Y cuando estéis hace unos minutos, ¿qué vais a hacer con este vaso? Lo vais a esconder tal cual. Si queréis podéis taparlo, ¿vale? Con un papel firmo, con papel de plata o si no lo dejáis así. No va a atraer bichos en principio porque aunque lleva miel con el agua, los bichos no se acercan. Pero bueno, si preferís taparlo o ponerle un platito, por ejemplo, aquí tengo un platito, lo podéis poner así, así ya no entran bichos y lo escondéis. Lo podéis en un lugar alto, en una estantería, detrás de un libro, encima de un mueble, donde queráis, pero en un lugar alto. Y lo vais a dejar ahí hasta que ese dinero os sea devuelto. Yo os aseguro que os lo van a devolver súper pronto, ¿vale? Es un hechizo, bueno, es que casi funciona de inmediato. Si lo hacéis tan bien como, o sea, como yo os lo he explicado, visualizando la visualización es súper importante. Vibrando alto, eso es lo importante, que desde que empecéis a hacerlo, sepáis que ese dinero os lo devuelven. Estéis seguros de que ese dinero os lo devuelven. No dudéis. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No. Desde que empecéis a hacer el hechizo, sabéis que funciona y sabéis que os devuelven ese dinero. Haciéndolo así, veréis que muy, 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 muy prontito, pero muy pronto, os devuelven ese dinero que os deben. Por favor, dejarme en comentarios y en mis redes sociales si os ha funcionado, cuánto tiempo han tardado en devolveros el dinero, lo rápido que ha sido. Por favor, compartir conmigo vuestras experiencias. Mucha suerte, amigos.